buen día amigos de youtube en esta ocasión les presento en este vídeo cómo quitar el portavasos delantero de unisantida sedán miren si se dan cuenta también ya quite el portavasos trasero y ese vídeo lo pueden encontrar en mi canal de cómo quitarlo miren una vez hecho esto para poder quitar el portavasos delantero van a necesitar una llave torx de medida 15 y se van primeramente a esta zona de aquí donde encontrarán dos tornillos los quitan con la llave 15 torx una vez que ya hicieron esto se van a esta zona de aquí y quitan esta moldura para ello van a necesitar un desarmador de cruz y se van a esta zona de aquí y quitan esa grapa con el desarmador de cruz una vez que ya la quitaron ahora van a utilizar un desarmador plano y lo introducen en esta zona de aquí y hacen palanca hacia fuera para que se bote miren si se dan cuenta ya salió esta moldura igualmente se van del lado del copiloto y hacen lo mismo quitan la grapa de aquí con el desarmador de cruz y ya igualmente con el desarmador plano lo meten en esta zona de aquí y botan la moldura una vez que hicieron esto nuevamente van a utilizar la llave torx de 15 para que quiten los dos tornillos que tienen en ambos lados este es uno lo quitan y se van del lado del conductor igualmente quitan el segundo y último tornillo con la llave torx de medida 15 una vez que ya quitaron los últimos tornillos ya saldrá el por todo el portavasos delantero de su tira miren de esta manera lo sacan esto sería todo amigos de youtube espero que les sirva este vídeo por favor suscríbanse a mi canal regálenme un like y cualquier duda háganmela saber en los comentarios gracias gracias